Vamos a hacer un enfriador de aire a base de agua, nuestra bomba de agua que en este caso es de una lavadora, nuestra turbina de aire de 110 volts, un filtro de aire sellado, que en este caso es de camion, un recipiente para mantener el agua, conductos de manguera, nuestra herramienta de corte. Después lo enrollamos a la altura y vamos a cortar toda esta área. Una vez que tengamos nuestro recipiente, aquí es donde va a caer nuestro filtro. Aquí es donde va a tener el agua y aquí vamos a poner nuestra de aire. Aquí lo vamos a atornillar. Pero para antes de esto, tenemos que ponerle una manguera enrollada en espiral. La vamos a ir metiendo. La vamos a ir metiendo poco a poco. Enrollada. Y le damos unos agujeritos para que el agua, cuando entre en acción la bomba, se moje uniformemente el filtro y así se empapa todo y al momento de absorber el agua, absorber el aire, perdón, sale frío por este extremo. Es lo que vamos a hacer. Después se va a necesitar, para esto vamos a ponerle un tapón en la punta que es donde va a retener y aquí empezamos a meter la manguera en espiral. Lo metemos, porque eso va a ser donde va a esparcirse uniformemente el agua para nuestro enfriamiento del aire y así para que nuestro cuarto o nuestro departamento esté con aire frío siempre. Si, la opción es chupa aire por acá y al momento de que entre aquí al hueco, es enfriado por medio del agua. En este caso le estamos poniendo la manguera en espiral y esto es lo que nos va a sobrar. Entonces esto lo vamos a cortar aquí. Aquí está la espiral, así como les decía. Ya lo checaron. La siguiente fase de este es hacer los agujerizos con la manguera. Lo vamos haciendo. Una vez que tengamos ya lista nuestra manguera y con un edificio de la salida, colocamos nuestra turbina que es la entrada y la salida. Por aquí va a funcionar todo el aire y por otro extremo va a ser ya frío. Entonces lo ponemos. Ya nuestra turbina presurizada con la entrada de agua. ¿Sí? Que esto ahorita lo vamos a colocar en el recipiente. Ya después de que tengamos nuestro agujero. Aquí lo vamos a poner en paques. Para que el momento de ponerlo no tire el líquido. Póneros ahí. Y aquí lo vamos a poner con tornillos. Ya una vez que tengamos nuestra bomba instalada aquí. Seguen, le echamos un poquito de silicona para que no haya fugas en caso de una pequeña fuga. Vamos a seguir con la base. En este caso yo voy a hacer una madera. Y este se va a colocar aquí fijado. Para que no se mueva. ¿Sí? Vamos a rellarlo para cortarlo. Vamos a rellarlo para cortarlo. Vamos a rellarlo para cortarlo. Lo que escuadra. A pintarte a mesa. Ya que tengamos lista nuestra base. Y aquí vamos a poner nuestro filtro purificador y enfriador de aire. Lo colocamos de tal forma que quede con el aire. Aquí va a ser la opción. Depósito de agua. Chupa. Respira. Y por medio del espiral moja todo el panal. Y con la bomba que tenemos aquí de aire. Absorbe el aire. Enfriándolo. Y sacándolo por aquí. Esa es la función. Y después lo voy a... Ahorita voy a poner el circuito. De la bomba de agua. Y también la maquinita de aire. Para ya sea que jale opcional. Bomba sola. O enfriador con el agua. Como ustedes pueden ver aquí ya le agregué. Los switch. Este switch con este... Hago para aumentar y disminuir las revoluciones. De nuestro motor. Con este haciendo la bomba del agua. Y aquí le agregué un pequeño sifón. Que es donde podemos echar el agua. Para no estar quitando nuestra... Nuestro filtro. O también le podemos echar hielo. Para agua helada. Para que... Para que aviente más frío el agua. Y ahorita lo voy a conectar. Vamos a checar las revoluciones. A la máxima velocidad. Ahí está. Y si queremos la bomba. Necesitamos la bomba. Y vamos a abrir por aquí el agua. Vamos a prender... Nuestra bomba. En la maquinita de aire. Para que vean en funcionamiento. Y ahí está la espiral. Está circulando. Se fijan ahí está la bomba. Trabajando. Mojando todo el filtro. Para que se refresque... Para que se refresque... Todo el... Cuando entre el aire. No, 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 no Gracias por ver el video.